Este es el evento de Trota, Camina, alcanzando la cima del Cerro de la Misericordia, hoy es domingo 8, aquí vemos gente a Lara, vemos a la compañera que son de allá de Senaya, y bueno pues estos son los que van a correr, los corredores, ahorita el presidente municipal de aquí de Comunfort les va a dar el banderazo. Y además, los atletas que hoy tenemos aquí en esta mañana, ya del 8 de abril del 2018, les damos la más cordial de las bienvenidas y el más también cordial de los agradecimientos por estar participando ya en esta cuarta edición de la carrera y también trote, caminata, como puedan, porque aquí vemos mucha familia, vemos muchos chiquitines que acompañan a sus papás. Pues a nombre de la administración, de nuestro ayuntamiento y del mío propio, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, a todas las familias que hoy en este bonito domingo del 8 de abril, se va a llevar a cabo en su cuarta edición. Que siempre siga fomentándose la convivencia familiar, sobre todo en los domingos, día de la familia, día del señor, y bueno pues enhorabuena y que pues ahí váyanse con cuidado, los atletas pues échale todas las ganas del mundo, sabemos que tenemos atletas de alto nivel, también aquí participantes. Chicas y son chicas, siempre son las más participativas, bueno pues enhorabuena, sin más, ustedes los dicen maestro. Vamos a dar la cuenta regresiva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Fuera! Y salen, este es el grupo de corredores, ahí va, tenemos de alto rendimiento.